Cambiamos de tema y te seguimos contando todo lo que sucedió durante el fin de semana. Muchas actividades, el tiempo acompañó, estuvo lindo y el día domingo en la localidad de San Jerónimo Sud estuvieron festejando. El Día del Bombero Nacional fue en su cuartel de allí en los bomberos voluntarios. Muchos vecinos se estuvieron acercando y estuvieron realizando capacitaciones. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!